Es una linda oportunidad poder participar en este concurso y en otros porque es una de las maneras de que la escritura salga de la escuela. Yo siempre valoro sobre todo eso, el hecho de participar y de escribir para alguien, saber que sus cuentos, que sus historias van a ser leídos y van a ser observados, van a ser premiados. Los chicos se entusiasman mucho y hace años que tenemos un proyecto de literatura en donde trabajamos la escritura espontánea, la escritura literaria y es una excelente oportunidad para mostrar también lo que hacemos. Y en este caso, ¿qué opina de que los niños se unan en una misma actividad con los adultos mayores? Eso es fabuloso, especialmente por lo que significa para la gente grande. Yo creo que tendríamos que hacer más intercambios personales con la gente grande para que ellos les cuenten qué es lo que descubren, qué es lo que leen, qué es lo que les fascina de las historias de los chicos y que les cuenten también sus historias para que los chicos se nutran de todas esas vivencias.